Miguel Bosé acaba de publicar su último disco, Amo, con 11 temas nuevos y diferentes que parece sorprenderán y mucho al público. Y Amar, el artista ama sobre todo a las mujeres que han pasado o están pasando por el cáncer de mama. No sólo por su sobrina Bimba Bosé, quien ya está recuperada, sino por todas y cada una de esas personas que sufren esta y otras enfermedades. De esta manera apoyaba la causa en el concierto, por ellas organizado por Cadena 100. Sin duda, Bimba Bosé ha luchado con fuerza para superar la enfermedad y conseguir llevarla con el mayor optimismo posible. Incluso nos ha confesado que se lo ha explicado a sus hijas y han entendido la enfermedad perfectamente dentro de que son pequeñas. Fantásticamente bien. Quiero decir, dentro de lo que el mundo de un niño es, hay que intentar expresarles y comunicarles las cosas con la mayor honestidad posible, creo. De momento, Bimba Bosé tiene pensado en reconstruirse el pecho en cuanto pueda y planean ya las Navidades en familia y con nuevos proyectos profesionales.